El exnovio de Milet Figueroa, Pato, Quiñones, brindó una entrevista donde habló sobre los artistas peruanos y habría dejado mal parada a Yaira Plasencia. ¿Qué dijo? Patricio, Pato, Quiñones sorprendió a más de uno con unas recientes declaraciones que hizo sobre los artistas peruanos. La expareja de Milet Figueroa fue muy crítico con algunos personajes de nuestra farándula peruana por lo que muchos usuarios inmediatamente pensaron que le habrían alguna indirecta a Yaira Plasencia. El bailarín brindó una entrevista a Carlos Orozco para su canal de YouTube, Oake, donde habló sobre su carrera artística y se mostró en contra de los artistas que compartían en las redes sociales su paso por las alfombras rojas. ¿Qué dijo, Pato, Quiñones? Según él, Pato, Quiñones, asistir a una alfombra roja tiene como principal objetivo establecer contactos y no para compartir fotos en Instagram, debido a que se empieza a vender humo porque creen que te codeas con artistas reconocidos. El es chico reality que ha trabajado con Daddy Yankee, Prince Boyce y muchos más artistas internacionales reveló que no considera un logro el ser invitado a una alfombra roja, ya que todo solo es relaciones públicas. Ir en una alfombra roja no es un logro. Eso es PR, relaciones públicas. Tú contratas a alguien o alguien te invita, es una invitación y tú vas. Pero es que eso no es un logro. Y no puedes tú pensar que porque subes las fotos en Instagram, tú estás logrando algo en tu carrera. Tú estás logrando humo. Que la gente vea. Ah, mira, está con tal, está con tal, está con tal, tiene foto con tal, expresó al inicio. Yo no publico nada. Yo voy y empiezo a ver con quién yo me puedo conectar. Empiezas a hacer esa conexión y en algún momento eso va a lograr. Cuando das a conocer esa canción, publica lo que te dé la gana. Total. ¿Por qué? Porque ahí tú le estás demostrando a alguien que te está viendo, que también puede, mencionó.